¡Hola amigos! ¡Vayan a venir! ¡Vayan a venir! Hoy presentamos, Invasión del Espacio. Hemos llegado al planeta Tierra, Comandante Dómax. Excelente, la invasión comenzará según lo indicado. Preparen inmersión. Inmersión. La ciudad de Idostan, Comandante. Más pronto de lo que se piensa, habremos colonizado la Tierra. Comunicación con nuestro contacto en la Tierra. Bienvenido, Comandante Dómax. He esperado su llegada. Serás generosamente premiado por tu lealtad. Preparen fase 1 del plan de invasión. Atención, pasajeros del servicio de Acuabus 409. Llegaremos a Idostan en 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Espero que así sea o si no mi cabeza estará plaga para cuando termine el viaje. Y yo no podré moverme. Dicen que anoche vieron un ovni cerca de Idostan. Ay, qué emoción, nunca he visto un ovni. Me imagino que deben ser muy bonitos. Qué buena suerte. Daremos una función en la Convención de Observadores Celestes. Esto me da una gran idea para la publicidad. ¿Un golpe publicitario? Qué buena onda, ¿de qué se trata? Gracias. Gracias.